Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, existen ciertas destrezas que los hombres necesitan adquirir para convertirse en adultos autosuficientes, exitosos y capaces de desenvolverse en la vida sin depender constantemente de sus padres. La transición hacia la adultez es un proceso gradual y complejo, que no se define únicamente por cumplir una cierta edad, sino por asumir responsabilidades y dominar habilidades básicas que nos permiten enfrentar los desafíos del mundo adulto. En la sociedad occidental, la mayoría de edad, legalmente, se alcanza a los 18 años. Pero ser considerado un adulto va más allá de tener una identificación oficial. Implica poseer un conjunto de habilidades y conocimientos esenciales para la vida independiente y la toma de decisiones responsable. A continuación, se presentan algunas habilidades fundamentales que todo hombre debería saber, ya que les proporcionan las herramientas necesarias para navegar con éxito por el mundo y enfrentar los desafíos que se presenten. Toma nota. El cocinar va más allá de simplemente alimentarse. Implica la capacidad de sorprender y deleitar a aquellos que te rodean, ya sean amigos, potenciales parejas o incluso familiares. La habilidad de improvisar una deliciosa cena sin necesidad de seguir una receta es invaluable en el mundo culinario y social. Cocinar una cena sin receta no solo demuestra tu destreza en la cocina, sino también tu creatividad y confianza en tus habilidades culinarias. No es necesario que el plato sea elaborado o complicado. Lo esencial es que esté preparado con maestría y que sea capaz de impresionar a tus invitados. Dominar este arte te permite adaptarte a cualquier situación y crear platos deliciosos con los ingredientes disponibles en tu despensa. Además, te libera de la rigidez de seguir pasos específicos y te brinda la libertad de experimentar y crear nuevas combinaciones de sabores. 2. Conocer partes del traje y usarlo perfectamente. Es fundamental comprender que un traje va más allá de simplemente usar un saco y una corbata. Implica entender todas las piezas que lo componen y cómo combinarlas adecuadamente para lograr un aspecto impecable en cualquier situación. Desde los pantalones hasta los calcetines, cada elemento del traje juega un papel importante en la apariencia general. Es esencial para todo hombre conocer no solo las diferentes partes del traje, sino también sus nombres y cómo se usan correctamente. Esto incluye comprender la importancia del color y la ocasión para la cual se está vistiendo. Hay trajes diseñados específicamente para el verano, otros más adecuados para el invierno, así como opciones más casuales y otras más formales o de etiqueta. Dominar el arte de elegir y usar un traje apropiado para cada situación no solo refleja un sentido retinado del estilo, sino también una comprensión profunda de las normas sociales y la etiqueta. Saber seleccionar el traje adecuado para cada ocasión te permitirá destacar y sentirte seguro en cualquier entorno, proyectando una imagen de sofisticación y elegancia en todo momento. 3. Mantener encendida la llama del romanticismo Qué importante es mantener viva la llama del romanticismo en una relación. Es tan deseable que los nervios de la primera cita, las mariposas en el estómago, el dulce mensaje de Has llegado ya a casa y las cenas románticas perduren en el tiempo. Sin embargo, lamentablemente, con el transcurso de los días, estas emociones pueden desvanecerse. Entonces, ¿qué podemos hacer para preservarlas? A las mujeres les encanta que se les sorprenda de vez en cuando con una cena romántica, que les obsequimos un viaje inesperado, enviar un dulce mensaje de buenas noches o darles cualquier gesto romántico. Estos pequeños detalles son los que realmente les encantan y mantienen viva la chispa en la relación. Es esencial cultivar y nutrir el romanticismo para mantener viva la magia y la conexión en una relación. Esos gestos románticos son como pequeñas píldoras mágicas que hacen que la relación florezca y se fortalezca con el tiempo. 4. Pedir lo que quieres Pedir lo que quieres es una habilidad que abarca todos los aspectos de la vida, desde el entorno laboral hasta las relaciones personales, pasando por la intimidad y las interacciones diarias. Es un pilar fundamental para desenvolverse con éxito en el mundo moderno. La capacidad de expresar tus deseos y necesidades de forma clara y directa no solo te empodera, sino que también fortalece tus relaciones y tu autoestima. Al comunicar tus expectativas de manera honesta, estableces un canal abierto de diálogo que fomenta la comprensión mutua y la confianza. Dominar esta habilidad te permite navegar por situaciones desafiantes con mayor confianza y asertividad. Te libera del peso de las suposiciones y los malos entendidos, allanando el camino hacia la satisfacción personal y el crecimiento emocional. Pedir lo que quieres te coloca en el asiento del conductor de tu propia vida, permitiéndote perseguir tus metas con determinación y convicción. Es un recordatorio constante de que tus necesidades son válidas y merecen ser atendidas y que tienes el poder de hacer que esto suceda. 5. Primeros auxilios. Es fundamental comprender que no se necesita ser médico para aprender las técnicas básicas de primeros auxilios. Saber cómo limpiar una herida, asistir a alguien que está atragantándose o aplicar correctamente un vendaje son habilidades esenciales que todos deberíamos poseer. Aunque no necesitas ser un experto en cirugía cardíaca, tener conocimientos básicos de primeros auxilios puede marcar la diferencia entre salvar una vida y enfrentar una emergencia sin saber qué hacer. Invertir tiempo en tomar un curso de primeros auxilios es una decisión inteligente y responsable. Adquirir estos conocimientos te brinda la confianza y la capacidad para actuar de manera efectiva en situaciones de emergencia. Además, demuestra tu compromiso con la seguridad y el bienestar de quienes te rodean. Recuerda que estar preparado para responder ante una emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.